Si te llegó a gustar un libro en específico, ¿acaso puede haber otro libro que sea similar y que te vaya a gustar también? Bueno, quédate en este video porque hoy te voy a recomendar libros que son, si te gustó este libro, te puede gustar este. Queridos androides, mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer unas recomendaciones que les tengo bien preparadas con libros que son fáciles de conseguir, que las puedes encontrar donde tú quieras, en librerías, en librerías virtuales, Amazon, Mercado Libre, Buscalibre, donde tú quieras. Estos libros son fáciles, ya están editados o reeditados como tú quieras decirlo y que demás son buenos, entonces comentemos. Si te gustó Doom de Frank Heber, ¿habrá una novela que te pueda llegar a gustar muchísimo más también que Doom de Frank Heber? Pues entonces, yo te recomiendo Justicia Auxiliar de Anne Leckie, una ganadora del premio Hugo, Nebula, Arthur C. Clarke, Locus y BSFA. Esta novela se pone a la par con Doom, al crear un universo tan rico, tiene personajes casi similares, en este caso es un muchacho que está pasando por una conspiración por su familia y esta es una inteligencia artificial con cuerpo humano que también sufre una conspiración y que quiere vengarse. Los dos van a tener que enfrentarse a un tirano, en este caso el varón Harkonnen y esta a Nandermanai, un emperador porque es no binario, que le está haciendo la vida imposible a el universo y que además al ser tan tirano hará todo lo posible por mantener callada o callade a nuestra inteligencia artificial. Y en este caso, el viaje de Paul Atreides es tan largo, tan bueno, que su final te deja satisfecho, lo mismo que aquí. El viaje es tan largo, tan épico, que su final te va a dejar con un buen sabor de boca y con ganas de saber qué va a pasar después porque esta es una saga al igual que Doom. Para continuar, si te gustó Nebromante de William Gibson, que tiene una de las inteligencias artificiales más tenebrosas, ¿te puede llegar a gustar Ubik de Felicadik? Claro que sí. Estas dos historias, una es diferente, son diferentes obviamente, este es Cypherpunk y esta es una cosa extraña, casi como si estuvieses en un viaje loco con un chubirubichu, ya sabes, pero que tiene también unos personajes bastante buenos y un villano que está a la par con Nebromante. El villano de aquí hace tantos estragos, este también hace tantos estragos, y el viaje de nuestros protagonistas, y el viaje terrorífico por una realidad virtual de Ubik. Es tan peligroso y tenebroso que hasta dan ganas de estar casi casi sabiendo qué está pasando. Las dos novelas son muy buenas, son dos clásicos en este caso. Yo creo que les va a gustar, si a ti te gusta mucho el Cypherpunk en este caso con William Gibson, con Nebromante, yo creo que te va a gustar bastante este, porque tiene, digamos, no el mismo concepto, pero sí tiene algo similar. No te quiero decir el spoiler, porque si te lo digo te arruino toda la trama, pero créeme, este es un viaje psicodélico donde tú ni siquiera sabes qué está pasando, pero cuando llega el final y lo entiendes, te vas a quedar con la boca abierta, porque Filiacadicta se sorprende bastante. Y por último, si te gustó El fin de la infancia de Arthur C. Clarke, ¿te puede gustar el problema de los tres cuerpos? Dos historias no muy diferentes de la otra, una invasión alienígena donde los alienígenas no son para nada hostiles, pero que guardan una segunda intención, una segunda intención que puede ser algo catastrófica para la humanidad. Y aquí, una invasión alienígena bastante diferente, donde la trama va a girar en torno a un videojuego, y donde los protagonistas poco a poco van a conocer cómo son los trisolarianos. No les quiero decir qué pasa, porque creo que depende de ustedes cómo es que descubren a esta raza alienígena, y cuánto es que van a tardar en llegar a la Tierra. Es un viaje hermoso. Eso sí, es ciencia ficción dura, pero al igual que Arthur C. Clarke, Arthur C. Clarke ya saben perfectamente cómo es The Dentsu, su... vamos a llamarlo estilo. Entonces, dos novelas que les recomiendo ampliamente, si tienen las ganas de leer algo similar. Los alienígenas aquí están. Entonces, yo creo que con estas recomendaciones se van a sentir muy satisfechos. Y bueno, nada más me queda decirles que me digan si ya leyeron a uno de estos libros, si van a agregarlos a sus dices de lectura, o si alguna ocasión llegaron a leer algo un poco mejor que estas recomendaciones que les acabo de dar. No olviden que tengo redes sociales como arroba boy-meetsbooksmx en Instagram y en TikTok para que me sigan y vean mi contenido literario, y además me hago un poco el payasito allá. También no olviden poner su like, comentario, suscribirse, si eres la primera vez que visitas este canal. Y también, si quieres seguir varias recomendaciones de ciencia ficción, pueden seguir las listas de reproducción, porque ahí tengo separado todos los temas que hemos hablado en este canal. Y pues nada, solo me queda decirles que cuídense mucho. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente. Bye bye.